Hoy en la universidad por primera vez se está llevando a cabo el primer congreso de estudiantes orientadores de escuelas superiores con los de la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar por el proceso de tomar talleres para ser mentores. Ser mentores es cuando el estudiante llega aquí a la universidad y se siente perdido. Entonces este par, este otro estudiante orientador, le da la mano, lo guía, lo lleva a buscar dónde se hacen las matrículas, dónde puede buscar ayuda financiera. Este joven de la Universidad de Puerto Rico va hoy a darle a los estudiantes de nuestras escuelas superiores esa capacitación para ayudarlos a que ellos ayuden a otros. Recursos que les ayudarán en la tarea que se han impuesto de respaldar a otros estudiantes que los fortalecerán a ustedes mismos también como orientadores. Mi agradecimiento a todos ustedes, alumnos ejemplares, líderes estudiantiles, orientadores, que dan un paso al frente para hacer la diferencia en sus comunidades escolares, en su comunidad académica, en el país. Pues nosotros básicamente somos el enlace entre los estudiantes de nuevo ingreso, que están en primer año, y la universidad como tal, no sé. En verdad es bien gratificante, porque tú conoces, aparte de que ellos aprenden de ti, tú también aprendes de ellos, porque todo es dando y dando. Y aunque son, verdad, estoy en cuarto año y ellos son de primer año, pero uno nunca termina de conocer y de experimentar cosas más en la universidad. Es una experiencia increíble poder, las cosas que uno ha aprendido a través de los años que he estado en la universidad, poder pasar esa misma enseñanza que he tenido y conocimiento a los estudiantes que tuve.